Con el objetivo de optimizar la recolección de residuos domiciliarios y mantener el orden y limpieza en nuestras calles, sobre todo en el centro de la ciudad, a contar del 2 de mayo de 2024, la recolección se realizará en horas de la noche. Con esta medida, Osorno se suma a otras grandes ciudades que realizan esta labor. Las ventajas las explica el alcalde de Osorno. Y no me cabe ninguna duda que con esta medida que hemos tomado en nuestra ciudad, en el centro sobre, sobre todo, donde tenemos al turista que nos visita permanentemente, se va a ver de una forma distinta y mucho más cómoda y amigable para vivir. Esta medida ayuda sobre todo a los habitantes y comerciantes del barrio Lynch, ya que al finalizar las actividades comerciales, estos locatarios sacaban la basura en la tarde-noche, ya que el camión pasaba al otro día en horas de la mañana, no coincidiendo con los horarios, y esto ayudaba a los roedores y personas que dejaban basura desparramada en el suelo, presentando un aspecto desagradable. Yo creo que con esta medida vamos apuntando hacia allá, vamos avanzando, y yo creo que esta es una gran medida que ya hacía un tiempo se venía conversando y se venía analizando hasta que se dio, se logró. Los comerciantes en el barrio, como les comentaba antes, están muy conformes con esta medida, y como les decía, igual nos va a costar a nosotros hacer que ellos se vayan adaptando al nuevo retiro de basura, a pesar que, como les decía, igual, ellos sacan la basura en la noche porque llegan tarde, entonces como el camión pasa entre 8, 8 y media por Lynch, ellos llegan 9 y media, 10, quedaba la basura ahí, no la podían sacar, y los perritos y todo lo que pasa ahí, la gente que recicla, rompe, y dejaban ahí todo tirado. Y se han incorporado novedades, como lo dijo don Mario, el barrio, la limpieza de calle Lynch, la mayor frecuencia, pero también el sector centro, entre el, diríamos, calle Mata, hacia el sector de 5 de abril, que también está siendo lavado, así que eso permite tener una mejor ciudad, y se gana en tres ámbitos muy específicos. El primero, medioambientalmente, no es gastar la basura tirada 12 horas afuera del centro, como es lo que ocurría hasta hoy día. Segundo, las comunas con vocación turística tienen recolección de basura en las noches, en todas estas comunas de vocación turística siempre se hace tarde las noches. Y tercero, se gana también en el transporte, porque se disminuye la congestión de los camiones que pasaban, y precisamente a algunos de ustedes les debe haber pasado que pasaban los camiones por fuera de los colegios, por ejemplo, en la mañana, a la misma hora que estaban entrando a los colegios. Por lo tanto, hay una ganancia importante, sin mayores recursos, sino que estratégicamente modificando los horarios y haciendo otras mejores que van a permitir tener, yo creo que uno de los pilares básicos son lo que es una comunidad limpia, segura y verde. El nuevo horario para la recolección de basuras es solo para el cuadrante centro. Hay que sacarle las 21 horas. Repetimos, solo para el cuadrante del centro de la ciudad, y se realizará de lunes a viernes, aumentando la frecuencia. El resto de la comuna sigue en forma normal. Bueno, para más información se encuentra en la página web www.municipalidadosorno.cl